La idea es acompañar, la idea es dar cuenta y reflexionar de algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de Córdoba, con la historia de las mujeres, también hacer algunos repasos de cómo se construye la historia oficial y la historia oficial en Córdoba. Es interesante repensar algunas cuestiones que tienen que ver con todos estos temas y que no son tan del pasado. Sino que tienen repercusiones en el presente. Y justamente la propuesta que tengo para hacerles tanto a vos como para toda la audiencia es en este más de marzo, reflexionar sobre dos cuestiones que se vienen ya debatiendo desde hace muchos años. En primer lugar, retomar algunos debates del 8 de marzo y lo que nos dejó el pasado 8 de marzo y distintas acciones que viene haciendo el colectivo feminista en Argentina, con un colectivo complejo, diverso, heterogéneo. Y por otro lado, también reflexionar sobre este 24 de marzo que se nos acerca, no es cierto, pero hacer una mirada de estas fechas y de estos procesos que se llevaron adelante, que numerosos actores llevaron adelante, en relación a un aspecto menos trabajado a nivel público, que es lo que tiene que ver con archivos especializados y el rol que jugaron los archivos, tanto en el feminismo como en, bueno, en todo lo que tiene que ver por la lucha de los derechos humanos en el país. Archivos especializados, bibliotecas especializadas, museos especializados, y también librerías, para el caso de las mujeres. Me parece que es el aspecto menos visibilizado a nivel público y que estaría bueno que lo pudiéramos conversar. ¿Qué te parece, Tom? Pero me parece espectacular y, por supuesto, voy a ir preguntando cosas que, como toda la audiencia, me imagino tendrá también sus preguntas, sus curiosidades. Así que, bueno, vamos a prestar mucha atención. Y, bueno, también a la audiencia contarles de que La Historia Bajo la Lupa sale todos los viernes, vamos a repetir todas las columnas de los viernes, a esta hora. Así que, bueno, adelante, Jacqueline, cuando quieras. Y, bueno, acá con lápiz y papel en mano empezamos a recorrer esta historia. Bueno, genial. Para hoy les propongo repensar lo que ocurrió el 8 de marzo y el viernes que viene trabajaremos con lo que tiene que ver con los archivos, la dictadura y las políticas de derechos humanos. Bueno, para este caso me parece interesante repensar esto, ¿no? Hemos conocido el feminismo en su expresión actual, ¿verdad? Ahí en el canal de YouTube tenemos distintas fotografías que aluden a ese primer feminismo, al sufragismo de finales del 19 y principios del 20, que también existió en Argentina, como lo conversábamos el año pasado. Después tenemos fotos del feminismo de los años 60 y 70, que retoman otras reivindicaciones. Hay también una foto del feminismo actual en Argentina y siempre vemos a las feministas, ¿no? En acciones que tienen que ver con la calle, la visibilización de los problemas y las posibilidades de conquista disputadas en la calle, ¿no? En el caso de las sufragistas, con acciones directas, las primeras sufragistas, bueno, hacían explotar bombas destruyendo con panfletos en el medio de las calles, fundamentalmente en Europa, hacían pintadas, intervenían públicamente en determinados lugares, haciendo mucho ruido, como las feministas en los años 60 y 70, por ejemplo, quemando corpiños en las plazas públicas, interrumpiendo, claro, interrumpiendo, por ejemplo, sesiones en donde se buscaba poner la corona a una mujer como la reina, por ejemplo, como las Miss Mundo o las reinas de determinadas fiestas, ¿no? Eso también sería una linda cuestión que podríamos trabajar este año. Sí, totalmente. Esto de los reinados, ¿no? De las mujeres y el cuestionamiento. Claro, en la actualidad tenemos otros feminismos o feminismos, en plural, que podríamos decir, que también tomaron las calles, que también organizaron sentadas, acompañaron todo el proceso que tuvo que ver con la despenalización del aborto, ¿no es cierto?, en Argentina, y bueno, y esta propuesta, ¿no es cierto?, de la interrupción legal del embarazo, que seguramente se retomará a la brevedad, según hemos tenido noticias, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un trabajo muy fuerte que han hecho las feministas, acompañada de estos procesos de discusión, de toma de la calle, más que tuvo que ver con la organización de archivos y bibliotecas especializadas. Y vos me preguntarás, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿no es cierto? Esto comenzó ya, es muy temprano, a principios del siglo XX, fundamentalmente en Europa, con las sufraguistas que dicen, tenemos que luchar fundamentalmente por los derechos laborales de las mujeres obreras, y tenemos que luchar por la formación de las mujeres. Pensemos que en esos momentos el analfabetismo era enorme, ¿no es cierto?, y por lo tanto entonces ellas deciden crear primeras bibliotecas destinadas a las mujeres, con escritos destinados a las mujeres, pero por sobre todo un espacio donde pudieran ir las mujeres a leer, a escuchar conferencias, a informarse, pero no estamos solo hablando de las mujeres de la élite, que podían tener una formación, ¿no es cierto?, sino de todas las mujeres, fundamentalmente las mujeres más pobres, las mujeres obreras, donde se daban conferencias y demás, un espacio de formación. Y ahí aparece, ¿sí?, es bien interesante esto, porque dirán, las mujeres se van a emancipar con educación, están pensando esas sufraguistas. Y la educación, digamos, los ámbitos de la educación formal, bueno, les eran esquivos a muchas mujeres, por ese entonces apenas podían ingresar algunas a las universidades, ¿no? Ajá, claro. Entonces están creando estos espacios. De acceso, ¿no?, de acceso a una información, bueno, que eso, también pienso en las épocas y en las que a muchas mujeres eso, que contás vos, qué difícil era acceder, ¿no?, a poder leer algún texto científico, por así decirlo, también en algún momento de la historia. Exactamente, Tom. Y no solamente tiene que ver, digamos, con las posibilidades de acceder a un libro en cuestión, que podía ser muy caro, para muchas mujeres comprarlo, un objeto de lujo, ¿no es cierto?, sino también el tema de los tiempos, ¿no? Pensemos en esas espantosas y larguísimas cargas horarias laborales que tenían las mujeres trabajadoras, ¿sí? Exactamente. Entonces este era un momento, un espacio donde ellas eran invitadas, y, bueno, y tenían ahí, digamos, cierta información. Estamos hablando de sufragistas de la élite, que si bien tienen sensibilidades con la clase obrera, muchas de ellas son socialistas y demás, también son mujeres de la élite que están pensando en cómo, comillas, bajar información a las mujeres pobres. Tampoco hay que delizar todo el asunto, ¿no? Claro, 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 se entiende. Hay que decirlo claramente, ¿no? Hay que decirlo claramente, de todas maneras, estos espacios que crearon son bien interesantes. Y hay una foto que ahí pusimos, que tiene que ver con la Biblioteca de la Dona de Barcelona, que es una biblioteca, la primera en Europa, en 1909, que surge, y que en la actualidad todavía sigue, digamos, sigue como una biblioteca especializada, que justamente acogió a estas mujeres obreras y trabajadoras españolas que iban a escuchar conferencias y que iban en busca de información, de libros y de cultura. Mirá, de las primeras, de las que, bueno, se podría decir especializada, ¿no? Sí, bibliotecas especializadas precisamente en los contenidos de mujeres, ¿no? Exactamente, bibliotecas especializadas. Ahí podían encontrar todos los libros vinculados a la cultura femenina de la época, escritos por mujeres o escritos por varones, seguramente los menos eran escritos por mujeres en ese entonces, ¿no es cierto?, que estas sufragistas identificaron como que eran necesarias para la lectura de las mujeres. Con el devenir del tiempo y con el paso de los años en el siglo XX, ya esto también lo hemos hablado el año pasado, se crearon los estudios de historia de las mujeres y de género, ¿no es cierto?, que en Europa aparecieron, en Estados Unidos aparecieron antes que en América Latina, y las investigadoras empezaron a darse cuenta que necesitaban tener reunidas documentos y toda la información que tenía que ver con la historia de las mujeres en un determinado lugar porque estaban dispersos por todos lados. y empezaron a pensar en crear archivos especializados. Ajá, claro. ¿Vos sabés que es interesante esta iniciativa? ¿Por qué? Porque los primeros estudios estaban vinculados a visibilizar a las primeras mujeres en la ciencia. Ajá. Bueno, a ver, ¿cuántas eran? Sí. No, 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 que se nos había cortado, pero sí, te escuchamos bien. Sí. ¿Cuántas eran? ¿Quiénes eran? En esos primeros momentos, estamos hablando de los años 60, 70, bueno, ¿qué impacto habían tenido y qué presencia habían tenido las mujeres en la historia? ¿No? Entonces, bueno, buscaban a las mujeres excepcionales o más destacadas, ¿sí? Y decían, bueno, ¿dónde están sus archivos personales? ¿No? Ajá, y nada. ¿Dónde están? Claro, claro, ese es el tema. ¿Dónde están los archivos personales? Entonces empezaron a hablar con familiares. Y muchos familiares los habían tirado o dispersado, o tenían algunas fotos nada más, o algunos escritos. Y estos feministas lo que intentaron hacer es reunir toda esta información en archivos también especializados. Una reconstrucción de una historia, ¿no? De una historia que, si no hubiese sido por eso, también pasan al olvido, ¿no? Porque eso, la reconstrucción de esas historias debe ser lo más interesante de todo, ¿no? A ver qué fueron y en qué momento vivieron y cómo vivieron esas mujeres, ¿no? Exactamente, Tom. Pero además también lo que a ellas les interesaba muchísimo era recopilar, ¿no es cierto?, todos los documentos que había producido el movimiento feminista hasta ese entonces. Porque pensemos, las sufragistas no solo, ¿no es cierto?, iban a la calle y tiraban panfletos como un acto. Querían volver a, digamos, recuperar ese panfleto que habían tirado, ¿no? Claro. O no sé, afiches que se imprimían convocando a la lectura o a una conferencia. ¿Qué había pasado con ese afiche? ¿Qué había pasado con las fotos que se habían sacado por ese evento? ¿Qué había pasado con, digamos, un programa que se había armado en relación a determinados eventos o acciones o reuniones que tenían las feministas? Y empezaron a juntar entonces toda esa info. Es muy interesante, Jacqueline. Estamos viendo algunas imágenes en nuestro canal de YouTube. También hemos dejado ahí para que se puedan observar y acompañar también este relato que, bueno, todos los viernes nos irá acompañando con más historia bajo la lupa, ¿no? ¿Qué más nos queda para cerrar este capítulo, Jacqueline? ¿Qué más nos queda? Y lo podemos completar en los próximos programas. Que las feministas no se contentaron con organizar bibliotecas, que todavía se sigue haciendo. Organizar archivos, que todavía se sigue haciendo. Y en la Facultad de Filosofía, con el equipo de investigación que trabajamos, estamos recuperando archivos personales de mujeres destacadas de Córdoba. Sino también que decidieron crear museos especializados y librerías especializadas. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de la librería de las mujeres de Buenos Aires. ¿Y por qué esto? ¿No? Porque, y esto fue una iniciativa del feminismo radical, bueno, de los años 70 y 80 europeos, diciendo, nosotros producimos una cultura, un patrimonio cultural diferente al de los hombres. No queremos la igualdad, ¿no es cierto? En el sentido en que lo que harían las feministas es la igualdad. No queremos ser iguales a los hombres. Somos distintas a los hombres, a los varones, en relación a la producción de patrimonio cultural. Y por lo tanto necesitamos librerías especializadas, donde estén nuestras obras, donde estemos marcando una diferencia con los varones. Uf, bien marcada la diferencia, ¿no? Y bueno, bien por ello. Bueno, es muy interesante, ¿no? La búsqueda también de esto, de cómo la lucha hace que se empiecen a, la lucha, digo, por unas historias, por unos relatos, por documentos, también empiecen a generar un motor de búsqueda que no existía y que, bueno, que se hace posible por eso, por las luchas, ¿no? Que es muy interesante eso. Exactamente, Tom, vos lo has dicho. La lucha por los derechos llevó, digamos, a los feministas de distintos tiempos históricos a pensar en distintos tipos de estrategias y también a reorganizar la propia memoria del movimiento, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante. Y estas librerías que surgieron así, como te decía, desde el feminismo radical, hoy confluye muchísima gente, estas librerías, porque además facilitan muchísimo, pues están todos los libros reunidos ahí, ¿no es cierto?, de lo que uno busca, ¿no? Y confluyen todo tipo de feministas, no es que van solo las feministas radicales, ¿no?, a estas librerías. Pero es interesante ver estas aristas, ¿no? Cómo el feminismo se organiza, qué movimiento, es bien interesante, porque es un movimiento que lucha por distintas vías, ¿no? Sí, eso. Es muy interesante. Jacqueline, bueno, para ir completando esta jornada, esta columna, recomendar también que hay esto, ¿no?, que se puede encontrar la librería de las mujeres en la página web, donde sacamos las imágenes también, y que, bueno, hay acceso a estos cada vez más a lugares, ¿no?, donde se pueden acceder a documentación. Exactamente, sí, sí, ahí hay una página web de la librería de las mujeres, donde uno puede comprar online, no hace falta trasladarse a Buenos Aires para poder hacerlo, es bien interesante, porque además su dueña y mentora es una feminista absolutamente convencida, y trae libros bien interesantes que no siempre se pueden conseguir. Ahora está muy complicado solicitar libros, no es cierto, y comprarlos en Europa o en Estados Unidos por los precios, ahí los tienen, los tienen en pesos, dan facilidades de pago, o sea que también están contribuyendo desde algún lugar a visibilizar bibliografía, que es bastante inaccesible para muchos de nosotros en estos tiempos. Excelente, excelente, Jacqueline Basalo, nuestra columnista de los días viernes, investigadora, docente de la universidad, bueno, investigadora del CONICET, y con quien tenemos el placer de charlar todos los días viernes, vamos a frenar nuestro canal de YouTube, La Historia Bajo la Lupa.